Los accesorios más cool para llevar a la playa definitivamente son los sombreros y las bolsas. Tienen que ser de un material increíble y sobre todo llamar la atención. Así lo hace de Chile y Mole. ¡Qué emoción que me vengan a visitar diseñadoras tan talentosas! Les presento a Andrea y su marca de Chile y de Mole. Así de fácil. Andrea, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Platícame de esta marca tan coqueta y con un nombre tan atractivo, además que no se te olvida, ¿cómo empezó de Chile y de Mole? Muchísimas gracias. Pues de Chile y Mole nació, la verdad, un día de la nada. No lo tenía esperado. Yo antes vendía ropa de bebé. ¿Ah, de bebé? Ajá. Y una vez me iba a meter a un bazar y la verdad es que no sabía si se iba a vender muy bien o no. Y encontré unos sombreros y decidí ponerle las cintas de las cosas que hacía de bebé a los sombreros. Ajá. Y la verdad es que se empezó a vender mucho mejor que la ropa de bebé. ¡Guau! Y como no sabía qué era lo que iba a vender, por eso le puse de Chile y Mole. De Chile y Mole. Para que fuera lo que cayera. De esto, de aquello y de lo otro. De Chile y Mole empezó con 10 modelos nada más. Ok. Todos eran rígidos, como este estilo. Ok, sombrero rígido. Y al principio las niñas me empezaron a decir que los querían para la playa, que los pudieran doblar, guardar, que no se les echa a perder. También si ya no quieres estarlo cargando, cuidarlo, tengo como esos que son suaves, lo puedes doblar en la maleta. Y llegan a su... Quedan en su estado natural. Exacto. Los puedes mojar y también los puedes doblar. Ok. Y para invierno busqué como ese modelo que es de Gamusa y se puede mojar. Todos sus sombreros van con una bolsa para que los puedas proteger. Ok. Y también con una base para que los puedas guardar y no les pase nada. También es onda unisex, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que la marca ha llegado a Europa. Ok, wow. Y hay mucha gente, la verdad es que les ha gustado los flecos y lo toman como unisex. Ok. Como que más aquí cuesta un poquito de trabajo porque llegan a decir que está como muy colorido, que tienen muchos flecos. Pero la verdad es que sí pueden ser unos modelos unisex. ¿Cómo es eso del scouting para conseguir estos sombreros? Porque yo veo que cada diseñador, cada marca tiene su estilo de sombrero. O sea, no es el mismo patrón. Tú compras el producto hecho, lo mandas a hacer, lo intervienes. ¿Cómo es como el paso a paso para crear estos sombreros? La verdad está padre. Trato de buscar que todos los productos sean 100% mexicanos. Ok. Entonces trato de intervenir también buscando los diseños que sean únicos para el chile y mole. Que los materiales sean fáciles de manejar y que los puedan como manobrar muy bien. Ok. Entonces sí intervengo mucho en los diseños. O sea, sí es ser muy específica y ver ahora sí que las necesidades de uno como mujer que además somos bien exigentes. Sí. Por eso trato de tener como de todos los modelos. Porque justo para que no me digan que de eso no hay, aquí tenemos de todo. De chile y de mole. De todo. ¿Estás sola en esto, André? ¿O cómo funciona tu taller o tu equipo de trabajo? Al principio siempre estoy solita. Ya después, conforme fueron incrementando los pedidos y la aceptación de todas las marchantas, empecé a colaborar con varios artesanos de diferentes lados de la República. Algunos son de Mérida, de San Luis Potosí, de Querétaro. Ellos me ayudan a elaborar los sombreros, me los mandan también los materiales y ya yo intervengo para hacer las cintas. ¿Dónde vendes? Porque seguro todos están enamorados por ahí. Dicen, pero bueno, ya dame la información, ¿dónde los puedo conseguir? Sí, hay páginas de ahí. Los pueden encontrar en diferentes puntos de venta, también los pueden encontrar en la tienda en línea que es de chileymole.com. ¿El Instagram y todo eso? Instagram es arroba de chileymole y en Facebook de chileymole. Ay, gracias por haber venido, me encanta la marca, me encanta que haya muchas propuestas. Atrévanse a usar estos sombreros ahora en el calorcito, llévenselos a la playa, llévenselos a todos lados. Gracias, André. Cuando tengas cosas nuevas o inventes un nuevo, tengas un nuevo bebé, lanzamiento, te esperamos por aquí. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por invitarme y espero verte pronto. Claro que sí. Gracias, bye. Chau.